Por la circunstancia del coronavirus, nos hemos visto obligados a no poder celebrar el año pasado la gala y tener que unificarlo este, intentar hacer algo diferente, una gala transmedia que no se había hecho nunca. Sí. ¿Jaime? Sí, hola Jota. Oye, ¿dónde estás? En el parking, hijo, que no encuentro el coche. Y además tengo dentro la chaqueta, el pantalón. Bueno, pero es que tengo que recoger el premio ya. Que ya lo sé, pero que hago lo que puedo. Nada, dentro de poco estoy ahí. Todos los premiados aparecen como actores con su momento dentro de cada secuencia para hacer que sea algo entretenido, fácil de ver y que todo el mundo esté contento. Pero que tres horas. Yo te dije, la gala va a ser diferente y ya está en eso, que no va a durar tres horas. ¿Has hemos cortado? Mucho. Uy, qué alegría. De verdad. Siempre estoy con prisa. No puedo con él, eh. Vamos a contar todo lo que ocurre detrás de una gala y vamos a dejar que sea el propio espectador el que interprete lo que está ocurriendo delante. Jugamos por un bote de 100.000 euros. Fue un reto porque después de haber presentado otro tipo de formatos grandes y bueno, que está mucha gente con la lupa encima de ti. Y bueno, eso te ayuda también a crecer y a hallar y a levantarte y a seguir trabajando. No pensó que uno de esos niños podía ser su hijo. Muchísimas gracias, compañeros. Muchas gracias. Pues este premio lo tendría que haber recogido el propio Pau Donés, que fue realmente el ideólogo y el alma de ese documental. Que quede un testigo real de lo que soy. Muchas gracias por nominarnos. Suerte a todos y seguiremos informando. El premio lo deciden los propios compañeros, los profesionales de las cadenas de televisión y eso hace que tenga mucho más valor para nosotros. De manera que sí, es una emoción grande, tanto para mí como para todos mis compañeros de Antena 3 Noticias. La adrenalina que hay de estar en directo y que realmente te estén viendo en casa a más de 3 millones de personas cada día, creo que eso es lo que hace que el formato siga adelante. A ver... Pero, a ver... ¿Tú estás seguro que no hasta ahora? ¡Cristina, la veneno! Muchísimas gracias por estos premios a Mejor Dirección y el premio de la crítica a Veneno. La historia es mía, ¿no? Pues la cuento yo. Y recibir premios por hacer algo en lo que has disfrutado tanto es maravilloso, sí. ¡Eres de la resistencia! ¡Ya me gustaría veros resistir en mi programa!